Desde antes del amanecer, andaba yo en el monte guiado por un joven fuerte y nervioso que conocía la sierra como la palma de su mano. Eran aproximadamente las once de la mañana. El sol se derretía en chorros de fuego. El cansancio, la sed y el hambre me habían agotado de tal modo que decidí abandonar la búsqueda de los venados, pues para cazarlos había dejado el rancho desde hacía más de ocho horas y ahora quedaba bastante retirado de donde nos encontrábamos. La noche anterior me habían asegurado que poco después de transmontar las primeras colinas, encontraríamos dos partidas de velado campeando en unos sembradíos de cebada a la orilla de las ya piscadas labores de maíz. Así que me conformé con un desayuno de café negro y unos cuantos bocados de pan amén de un buen trago de aguardiente. Después de tanto ejercicio, estaba completamente desfallecido. Y lo peor del caso era que mi empeño no había obtenido recompensa de las codiciadas presas. No encontramos sino las huellas y ni siquiera frescas. Las más recientes tenían al menos varios días. Salí del rancho a caballo, pero tuve que dejarlo atado a un tronco porque la senda era tan empinada que no dejaba. Mi guía iba a pie. Mientras yo iba agotado y empapado de sudor, el muchacho trepaba ágilmente por las rocas sin respingar ni mortificarse. Fue entonces cuando determiné poner fin a la expedición y regresar al rancho para comer y descansar. Después, continuar la búsqueda en otra dirección porque no quería darme por vencido hasta derribar siquiera una pieza. Bajamos de la montaña y aunque el descenso era penoso por lo empinado y áspero de la cuesta, llegamos rápidamente a donde el caballo esperaba, despuntando pacientemente las pocas hierbas a su alcance. Mientras nos ocupábamos en apretar el cincho de la montura, cerca de nosotros pasó un arriero. Iba recorriendo la sierra para vigilar, según dijo, varias pastorías que estaban bajo su cuidado. Le conté del objeto que nos llevaba por aquellos rumbos y para mi contento, nos dijo que no lejos de ahí, acababa de ver hacia una hora escasa las dos partidas de venado que estábamos buscando. Seguramente daríamos con ellas al caer la tarde. Y hasta se ofreció el buen hombre a conducirme al sitio donde todos los días los siervos se dejaban ver sin recelo alguno, pues hacía mucho tiempo que nadie intentaba cazarlos. Ante tal perspectiva, resolvía esperarlo, mientras él iba a despachar unas diligencias, después de lo cual prometió regresar inmediatamente. Ordené a mi guía que fuera al rancho para traer algo de comer. Y aunque le ofrecí con insistencia el caballo para acelerar la tarea con comodidad, prefirió hacer el recorrido con sus propias piernas, pues cualquier montura le incomodaba y solamente le servía de estorbo. Así que se puso en marcha colina abajo, echó por un atajo, y después se perdió de vista a lo largo de los barbechos. Por la destreza de mi guía, antes de dos horas esperaba su regreso, y mientras me dispuse a descabezar un sueño sobre el reseco zacatal del monte. La posición que adopté al recostarme, con la cabeza en alto y el cuerpo descendiendo según la pendiente, desde ahí abarcaba con la mirada toda la llanura. El caballo estaba atado cerca de allí, y mi carabina Winchester se apoyaba en un encino al alcance de la mano. El sol de mediodía clavaba sobre la tierra gris sus estiletes de lumbre, cuando mis miembros sintieron el contacto fresco de la tierra sombreada. Me inundó una sensación de inmenso bienestar. Fijé la vista en un punto de la llanura, y descubrí en medio de algunos manchones de maleza los jacales de una estancia, cercados por una apretada hilera de magueyes. Podía distinguir las tapias de adobe con sus tejados de palma. Arrullado por los ruidos del campo y un poco mareado por el calor, caí en un agradable sopor. Una súbita agitación me despertó. En las chozas que había visto revolotearon tras el cercado de magueyes muchas aves de corral en confuso desorden. Al mismo tiempo aparecieron en la puerta de uno de los jacales dos mujeres que agitaban los brazos frenéticamente y gritando de tal manera que pude oírlas con toda claridad. En aquel instante, un animal saltó el cercado y luego apareció de pronto en aquella llanura corriendo rápido y hacia el sitio donde yo me encontraba. Dos perros furiosos le seguían, pero sin lograr alcanzarlo, y rendidos abandonaron la persecución. Yo me había incorporado sobre el brazo derecho y a través del ramaje observaba atentamente. El animal perseguido era como un gran coyote bermejo y en el hocico traía una gallina negra que agitaba las alas y cacareaba lastimosamente. Calculando que no tardaría mucho en estar a tiro, eché mano a la carabina y me aguardé a la que ya consideraba presa segura. Pero cuando el animal iba a estar a mi alcance, repentinamente torció el rumbo y a todo escape se lanzó a través de los barbechos con dirección al cerro. Inmediatamente me puse en pie, desaté al caballo y me puse de un salto sobre la silla. Bajé por la colina toda carrera para cortarle el camino al coyote. Aunque había logrado aventajarme, creía que el animal no podía correr mucho sin que yo le diera alcance porque mi caballo era muy ligero y estaba descansado. Además, en varias ocasiones había yo emprendido persecuciones semejantes siempre con éxito y esta vez tenía la seguridad de que lo atraparía. Poco a poco, la distancia que me separaba de él iba menguando. El animal había tomado por un atajo que se dirigía hacia una cerca de piedra que dividía las llanuras formando dos potreros. La cerca era bastante elevada y corría en línea recta, subiendo y bajando según las ondulaciones del terreno. Tenía que evitar a toda costa que el coyote lograra saltar esa cerca porque de lo contrario se escaparía por los cerros y desaparecería. El animal parecía fatigado. Por momentos se detenía y se sentaba sobre sus cuartos traseros dirigiendo hacia mí sus orejas rígidas y el agudísimo hocico que constantemente atenaceaba sin piedad a la pobre gallina. En esas ocasiones intenté disparar al detener de súbito el caballo, pero el astuto animal volvía a correr obligándome a seguirle a lo largo de la cerca. A cada momento me acercaba un poco más y tenía la seguridad de dispararle a mansalva. Yo estaba jadeante, pero francamente entusiasmado por la persecución. Podía ver de cerca el rojizo pelambre del coyote y la esponjada cola que casi barría el suelo cuando de repente de un solo golpe, el animal se metió por un agujero en la cerca donde faltaban algunas piedras y en un instante lo perdí de vista. Ante semejante frustración, la cólera me invadió de tal manera que me propuse disparar todos los tiros de mi carabina sobre la solapada bestia apenas la divisara a la otra parte del lienzo. Me era imposible seguirla o hacer brincar al caballo por aquella cerca. Continuar la persecución a pie hubiera sido un disparate por lo empinado de la vertiente, así que me preparé para disparar tan pronto viera al coyote al otro lado del brincadero, lo cual tenía que suceder forzosamente sin que lograr esconderse entre la maleza que en aquel sitio era rala y dejaba claros suficientes para cazarlo. Desde el caballo dominaba yo todos los lugares por donde podía surgir, pero el caso es que transcurrieron segundos, después minutos sin que el animal apareciera. Eché pie a tierra y me dirigí al punto por donde había desaparecido el coyote. Trepé por las piedras rodadas del brincadero y cuando estuve frente al boquete me asomé al lado opuesto del potrero buscando en el suelo las huellas del animal. Lo que vi entonces me aturdió dejándome al pie del muro acurrucado. No había ningún coyote sin un viejecito enjuto, sucio hasta la repugnancia que se abrazaba a las rodillas mientras respiraba agitadamente, como después de un prolongado esfuerzo. Al lado del hombrecillo, en el suelo, estaba un maltratado sombrero de palma, agudo y abollado. Cuando pude reponerme de la sorpresa, alcé la voz para despertar al viejo, quien parecía modorrado bajo el ardiente sol. Al cabo de unos momentos, alzó pesadamente la cabeza y fijó en mí la mirada. Unos cuantos pelos ásperos manchaban de blanco y gris su semblante, donde los ojos, como dos gotas de agua sucia, se contraían entre dos círculos rojos como la sangre, encendidos hasta el fuego y despoblados de cejas y pestañas. ¿Dónde estará el coyote que brincó por aquí? Le pregunté. Mansamente me respondió que no sabía, y al hacerlo, mostró los dos únicos colmillos negruzcos que guarnecían su boca. Yo insistí. Por ese mismo lugar había brincado el coyote. Por fuerza tenía que haberle caído encima y despertarlo. Pero su respuesta, quejumbrosa y entrecortada, fue la misma. Él no había visto nada. Venía de pedir limos en un rancho vecino, pero se había sentido mal y se había acostado a descansar. En la voz, en los ademanes del viejo, se advertía que estaba muy enfermo, lo cual me inspiró una profunda compasión. Me incliné buscando en la tierra las huellas del animal, pero el terreno era pedregoso y no pude encontrarlas. Al examinar mejor el suelo, hice rodar algunas piedras sueltas que cayeron cerca del sombrero del mendigo. Y entonces el sombrero empezó a moverse por sí solo, hasta que se volcó, liberando en medio de una enloquecida gritería a la gallina prieta que el hombre no te llevaba en la boca. Mi primer impulso fue arrojarme sobre el mendigo y molerle a golpes o deserrajarle un tiro. Pero el viejo, aterrorizado, se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos me suplicó por su vida, jurándome por todos los santos, que esa gallina se la habían dado de caridad, que no se la había robado. Una ola de sangre fría me devolvió el buen sentido. Monté nuevamente en mi caballo, hincé espuelas y me alejé de ese lugar. Iba yo de regreso a la estancia donde el coyote se había robado la gallina, cuando me encontré con el arriero y el joven guía que me andaban buscando. Los puse al tanto del incidente y les referí mi extrañeza al encontrar detrás de la cerca de piedra, no a un coyote exhausto, sino a un hombre, siendo que por ningún lado había yo podido encontrar las huellas del animal. Tanto el arriero como el guía se quedaron pasmados cuando oyeron lo sucedido y ambos se persignaron invocando al santísimo sacramento. ¿Qué pasa? Les pregunté al ver su reacción. El Nahual, respondió el muchacho, es el Nahual, el viejo ese que se vuelve coyote porque es que tiene pacto con el demonio. Eso no es verdad, repuse, aunque un poco nervioso. No existen los Nahuales. Esas son habladurías de gente ignorante. Pero nada pudo arrancarles aquella superstición de la cabeza. Es el Nahual, repetían. Y desde luego, bajo ningún concepto, ni pago, ni amenaza, aceptaron acompañarme al lugar donde había dejado al viejo. Desalentado al fin, regresé al rancho y a mis ocupaciones cotidianas, no sin proponerme descubrir por cualquier medio aquel inexplicable misterio. Finalmente, transcurrido más de un año, pude descubrir el secreto cuando el viejecillo fue encontrado muerto en una cueva oculta entre lo más escarpado de la montaña. El hallazgo del cadáver se debió a una circunstancia singular, por cierto. Se encontraban unos leñadores ocupados en sus faenas habituales cuando escucharon los aullidos agudos y prolongados de un coyote. Eran tan insistentes que decidieron ir en busca del animal. Lo encontraron a la entrada de una cueva poco profunda donde se ocultó al ver que lo perseguían. Los leñadores entraron a la cueva y cuál sería su asombro al encontrar al viejo muerto y junto a él como si fuese un perro al coyote echado. El animal propiciaba al amo inerte tan grandes muestras de cariño y dolor que a pesar de la superstición sobre las brujerías del anciano lo sacaron de allí y lo llevaron a enterrar al cementerio más cercano. El viejo, cuyas dolencias y falta de fuerzas eran más aparentes que reales, explotaba la credulidad de los lugareños para hacerse temer y robar libremente con la ayuda del bien amaestrado coyote que le proveía de aves de corral, ovejas y lechones para así satisfacer las necesidades de su miserable existencia. Y ahora, al entrar la noche, el fiel coyote marchaba en pos del rústico funeral lanzando el doloroso clamor de la despedida a aquel pobre hombre que lo había abrigado en la soledad de los campos y que ahora, finalmente, lo abandonaba para siempre. Con él murió también la leyenda del Nahual. Gracias por ver el video.